Gracias a todos por asistir, gracias también a los organizadores por invitarme y bueno, es un placer estar aquí en Madrid, era mi segundo lugar durante un par de años, o sea que encantada de volver. Entonces, bueno, yo os voy a hablar de forma bastante general de estrategias de comunicación, me voy a centrar en la bicicleta, aunque sé que mis compañeros periodistas van a hacer mucho hincapié en el tema de relacionarla con el coche, contraponerla de alguna manera en ese cambio de comportamiento que queremos llegar a obtener. Yo, como ha dicho Pedro, estoy haciendo mi doctorado en Imperial College, sin embargo, no es sobre comunicación, es sobre el cambio de comportamiento, pero sí que he trabajado durante diez años en campañas y espero que os sea interesante algunos de los casos que voy a presentar. Básicamente va a ser una presentación bastante gráfica, voy a ir repasando con una estructura muy sencilla diversos tipos de campañas de comunicación existentes sobre la bicicleta y finalmente voy a detenerme un poquito más, analizar un caso y por último voy a lanzar unas reflexiones para compartirlas con vosotros y generar un poco de debate. Entonces, bueno, la estructura que voy a seguir es un viejo conocido de muchos, sobre todo de los periodistas que andáis por aquí, creo que todas la conocemos un poquito, es el modelo de Jacobson de comunicación, de emisor, mensaje, receptor, en el cual se transmite el mensaje en un código determinado, en un contexto determinado, a través de un canal. Existen también los contextos de emisión y de recepción y una retroalimentación que no es un monólogo, sino que es un diálogo. Creo que todos estos elementos son importantes recordarlos y volver un poco a los orígenes de la comunicación y mi intención es aplicar este modelo, esta pequeña estructura para analizar los diferentes casos que os mencionaba. Entonces, un poco centrarnos en el primer elemento, el emisor. Yo creo que hay varios tipos. Hay que tenerlo en cuenta, quién está generando ese mensaje. Yo me he mojado un poquito aquí y he pensado, bueno, a ver, qué rol tiene cada uno, qué intención tiene cada uno. Entonces, el ente público se comunica de acuerdo a unas normativas y unas estrategias políticas, generalmente que se han creado anteriormente o que se están creando en ese momento y tiene una responsabilidad para con los ciudadanos. El ente privado se comunica de acuerdo a sus estrategias de negocio que incluyen cierta responsabilidad con sus trabajadores y con la sociedad y en general con el medio, etcétera. Las asociaciones sin ánimo de lucro representan un colectivo con unos objetivos comunes y tienen responsabilidad para su colectivo y un respeto para el resto de colectivos existentes. Los colectivos sociales individuales no institucionalizados, hay que decir que han sobre todo en la bicicleta, han aumentado muchísimo en los últimos años, están tomando muchísima relevancia. Madrid es uno de esos ejemplos, por eso creo que es relevante comentarlo aquí y pueden representar intereses colectivos o individuales diversos y tienen la responsabilidad que ellos mismos se definan y atribuyan. Entonces, bueno, un ejemplo de misordente público. No voy a poner ejemplos de todos, pero sí un poco para que veáis que se aplica en la bicicleta a todos estos elementos que he mencionado un par de campañas. En este caso, el mensaje que está en el bocadillo azul. Uy, 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 perdón. Me pasa demasiado rápido. Quería utilizar esto. Pondré unos bocadillos que significan el mensaje que se está transmitiendo con esa campaña de comunicación en concreto. Y en este caso es un viejo ejemplo que me gusta recuperar. A lo mejor el compañero de París lo conoce también. Es que en Lyon, en la bicicleta pública de Lyon, se llevó a cabo una campaña muy intensa al principio para que el conflicto peatón-ciclista fuera de alguna manera abordado y gestionado por parte, en este caso, de la administración, que era Gran Lyon, la zona, la área metropolitana de Lyon. Y lo abordaron, como veis, de la manera siguiente. Era un poco apelar a la buena conducta, al respeto entre todos. Y era una campaña dirigida no solamente a las bicicletas, sino también a los conductores de coche, apelando a la responsabilidad que tienen todos para con el resto de usuarios de la vía. Y otra campaña que hubo en Barcelona hace unos años también sobre el conflicto peatón-bicicleta en algunas zonas en las que se compartían las aceras. Ya sabéis que las ordenanzas han intentado luego regular todo esto. Se sigue regulando también la anchura de aceras, etc. Pero existe ese conflicto en aceras en donde se permite cohabitar. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona mostró esta imagen. A lo largo de mi presentación veréis que a veces no es un texto escrito, el mensaje, sino que es una imagen. Esto, una imagen vale más que mil palabras, pero las palabras no están escritas, con lo cual cada uno las interpreta. Yo hago mi interpretación en esta presentación y, evidentemente, puedo estar equivocada y pueden haber otras. De hecho, normalmente hay varios niveles de interpretación, pero en este caso yo la encuentro una imagen un poco agresiva. Está mostrando o queriendo transmitir un respeto con una imagen de agresividad. Entonces, no creo que sea lo adecuado. Me parece más adecuado el otro ejemplo. En este caso, un emisor privado, una aseguradora. También veréis que pondré muchos casos de Inglaterra porque ahora mismo estoy viviendo en Londres y observo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, también me traigo algún caso de ahí. Pues hubo un debate hace unos días porque esta aseguradora lanzó este anuncio. Muy poco afortunado, la verdad. Sabéis que hay un conflicto especialmente exacerbado entre los taxistas y los ciclistas. Los taxistas es una profesión que se pasa todo el día en la calle y son los que tienen que lidiar con toda la movilidad de la ciudad, con lo compleja que es. Entonces, ese conflicto existe. En Inglaterra hay aseguradoras que aseguran específicamente a los taxis. Este es el caso de una de ellas. Y su anuncio tenía este ciclista recién atropellado por el taxi y apelaba que todos los taxis se pusieran en una cámara. No solamente el debate que generó son ríos de tinta de blogs y de foros, pero es para comentaros que, bueno, está diciendo que te pongo una cámara, pero ¿y si el culpable era el taxista? Quizá en este caso los abogados están infiriendo que el culpable siempre va a ser el ciclista, es el que está en el suelo haciendo algo mal, le están apuntando ahí con el dedo, ¿no? El abogado. Entonces, bueno, no es tampoco muy afortunado, ¿no? Al lado hay un caso positivo, hay una buena práctica que es CTC, la asociación más antigua de Inglaterra de ciclistas y en este caso pues hay un abogado, unos abogados que están, bueno, están ayudando a la asociación ciclista y están orgullosos de ello y les están ayudando en un proyecto en el cual están clamando por justicia en la carretera, ¿no? Es todo un proyecto que está desarrollando esta asociación con la ayuda de estos abogados, ¿no? A mí me parece, bueno, a nivel de imagen, a nivel de mensaje que quiera enviar ese ente privado para con los ciclistas, evidentemente me parece mucho más positivo. Canales. Los canales pueden ser diversos. Tenemos aquí representantes de canales que existen ahora en España que hace diez años no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Que solamente algunas asociaciones con mucho esfuerzo generaban para sus colectivos que ahora han saltado al público general y que la verdad es que tenemos donde elegir, tenemos un montón de canales muy críticos que nos están generando muchísimas ideas y muchísimas visiones de la realidad y eso la verdad es que es un nivel más a nivel de comunicación ciclista al que hemos llegado y creo que deberíamos celebrar este momento también. Pero el canal no solamente es algo escrito o una película o una fotografía, el canal también puede ser el propio cuerpo. Con el cuerpo tú puedes transmitir un mensaje. El cuerpo como perfiles ciclistas en el vídeo que pondré que van vestidos de una determinada manera, que son reconocibles y que se asocian a un tipo de ciclismo u otro, ¿no? Como pongo aquí un poco más de texto que pongo en la presentación, simplemente definía eso, el cuerpo como texto, ¿no? Luego veremos otro ejemplo. Dejadme que os ponga un pequeño vídeo, es un clip de música. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo creo que está bien reírse de uno mismo un poquito y creo que todos habréis reconocido ciertos estereotipos. Lo siento por el lenguaje un poco grosero de la canción, pero bueno, estaba clarísimo el estereotipo del ecologista, del hipster, del ejecutivo agresivo literalmente. Entonces, todos estos perfiles son los que tenemos ahí mostrándonos algo con su cuerpo, las bicicletas también, como son diferentes, los modelos, etc. Todo eso tiene un mensaje, tiene un texto. Otra cosa que puede actuar como canal es la calle. La calle también es un texto y los que hemos hecho un poco de urbanismo, que hemos hecho planificación, sabemos que hay una elegibilidad de ese texto. Entonces, hemos tenido, hemos sido tan afortunados de tener un representante de Nueva York explicándolo de primera mano, pero es uno de los cambios de elegibilidad más sustanciales que se han visto en los últimos años, el de Nueva York. Pero bueno, también quería presentar una pequeña iniciativa, mucho más doméstica, de un compañero de GA21, Marius Navazu, que hizo una experiencia en Granollers, en Cataluña. Y bueno, un antes y un después en el que podéis ver realmente la diferencia de cómo la gente utiliza la calle, si hay gente o no hay gente, bueno, una serie de cosas las que no me voy a detener, simplemente para ejemplificar que hay esa elegibilidad. Las propias infraestructuras tienen también un mensaje, dónde están colocadas, qué tipo de infraestructuras son, si ofrecen suficiente seguridad o no. En este caso es un caso extremo, además la infraestructura conlleva el mensaje de que está ocupando la superficie de un coche, pero creo que es un mensaje que también la bicicleta pública con los anteriores presentadores han mencionado. Es un mensaje de que la bicicleta está recuperando el espacio del coche con esas infraestructuras, colocando esas infraestructuras en el espacio que le tocaría al coche. Y en este caso representado bastante literalmente. ¿Cómo son vistos estos receptores? Tenemos que tener claro que las imágenes asociadas con ir en bicicleta pueden actuar como barreras o motivadores. Hay que ser cuidadoso con cómo se utilizan y cómo se van a leer. Entonces, los receptores, como hemos visto antes, hay estereotipos, pero también tenemos que ser conscientes, y esto es un estudio del Gobierno de Reino Unido, que hay un estereotipo de ciclista con el que estamos luchando, con el que nuestra comunicación pretende luchar. Este texto es de 2009. Yo confío y creo que con las observaciones esto ha cambiado, ha ido cambiando, pero aún existe esta percepción de que el ciclista es aquel que realiza faltas graves con su comportamiento, sobre todo faltas de respetación a la normativa, pues se saltan rojos, etc. Faltas graves de competencia. Esto de la competencia es un debate también ahora muy abierto en Inglaterra. Se asocia también con la vestimenta y el tipo de bicicleta que lleva la gente, si va rápido, si va lento, eres más competente o menos competente, en función de si vas vestido con tu licra y preparado, y parece que eres menos competente simplemente si vas vestido normal, con tus sacones y con tu bicicleta de paseo, a tu ritmo. Entonces, estos estereotipos están todavía ahí presentes, tenemos que ser conscientes de ellos y que intentar romperlos de alguna manera. Esto luego también se recogerá, como os decía, en unos pequeños comentarios que hay al final. También hay que tener en cuenta que hay que adaptar el mensaje según los grupos. A veces no sabemos a quién le estamos enviando el mensaje, quiénes son nuestros ciclistas o potenciales ciclistas. En este caso, los datos son muy importantes, que se hagan encuestas, ya sabemos que valen dinero, pero también valen dinero las políticas que se ponen en marcha y si no sabes bien a quién van dirigidas, puedes tener sorpresas desagradables. Entonces, es muy importante que se hagan estudios que investigan los factores que influyen en la actitud de la gente, los cambios de comportamiento, para sacar a la gente del coche, porque el coche nos está afectando a todos. Y, por ejemplo, este es un estudio, voy a poner muy poquitas citas académicas, pero una de ellas es esta de Gillian Annabelle, que en un estudio ya de 2005, clasificaba los diferentes grupos de participantes en un estudio en el cual se quería sacar a la gente del coche según su disponibilidad a dejar el coche. Y así había los acérrimos adictos al coche y hasta los anticoche. Hay toda una gradación y, a lo mejor, cada uno de ellos necesita unas políticas diferentes, necesita un mensaje diferente, pues todo esto hay que hacer, todo ese proceso, también antes de lanzar el mensaje. ¿A quién dirigir? Esto es un estudio de Madrid, que, bueno, empiezan a haber también estudios en Madrid, y empiezan a haber investigadores, están entre el público, ya somos unos cuantos que desde el mundo académico nos preguntamos qué pasa con los ciclistas. Y, en este caso, en un artículo aquí hecho en Madrid también, pues se vio que un grupo que generaba mucha influencia para que la gente se decidiera a ir en bici era la familia, con lo cual quizá hay que orientar campañas de comunicación hacia la familia. Y, por supuesto, no olvidarnos de que el ciclista no es sólo el joven de 40 años que coge la bicicleta pública o la bicicleta privada en esos diversos estereotipos que han salido en el vídeo, etc. Que hay más ciclistas, ¿no? Intentar ser comprensivos y que ninguno de los mensajes dejen fuera a nadie. Es difícil, pero intentar que ninguno de los mensajes deje fuera a nadie. Los conceptos asociados a ir en bicicleta. La verdad es que hay mucha investigación sobre esto. Pero resaltar simplemente una frase de un investigador inglés también, Justin Spinney, que simplemente hizo notar que los aspectos inmateriales, corporales y sensoriales de la movilidad, habían sido previamente descuidados y marginalizados. Se refería, en general, en los estudios de la movilidad, que venían más desde el punto de vista cuantitativo, de cómo ir de A a B, se miraba el tiempo, se miraba la eficiencia, pero no se veían otros aspectos que, y en especial para la movilidad en bicicleta y a pie, son muy relevantes y no tienen tanto que ver con ese aspecto tan cuantitativo como con uno más sensorial, emocional, etc. Entonces, por ejemplo, hay un estudio, hubo un estudio en el cual se preguntaron diversas cosas y lo pongo porque es bastante paradigmático en eso, pues se asocia a la bicicleta a temas de ser ecologista, ambiental, a la salud, a que es divertido y también peligroso, los conceptos que se asocian. Entonces, bueno, simplemente ahora hay un pequeño bloque de ilustrar algunos de estos conceptos, hay muchos más, pero yo voy a poner un pequeño ejemplo aquí de cómo en algunas campañas de comunicación se han comunicado estos conceptos. A veces alguna campaña no solo comunica uno, comunica varios, pero en este caso, por ejemplo, esta aseguradora quiere transmitir con la imagen de la bicicleta que el proceso de alquilar o comprar una casa con ellos va a ser muy fácil, va a ir rodado, nunca mejor dicho. Otros conceptos, ahora mismo esta campaña está en Londres, desde Transport for London, es una campaña institucional, Transport for London es la agencia de transporte metropolitana de Londres y está claramente indicada el tema de la libertad. Se llama Bike Frames, haciendo un juego de palabras porque el cuadro de la bici se llama Bike Frame y también porque es el marco de un mensaje, en este caso, por una campaña. Hay mensajes de salud, se quiere transmitir el concepto de que la bici te proporciona salud y a mí siempre me ha gustado mucho esta foto de Transport for London también, que es Extend your life cycle, alarga tu vida, ves en bicicleta. Y siempre las campañas de Transport for London tienen debajo este subtítulo de estás mejor yendo en bici, te va mejor ir en bici. Hay mensajes que vienen también, no tienen por qué venir de organismos institucionales, etcétera, sino como os decía, hay otros emisores de mensajes y me gusta tener también ejemplos de esos. En este caso, pues la felicidad, la alegría entre tus piernas, que todos conocemos de la bicicrítica y otros movimientos y asociaciones. Otro vídeo, muchos de vosotros lo conoceréis, muchos de vosotros lo conocéis porque la verdad es que es una de las campañas ciclistas con más impacto. Ha tenido un impacto de 20 millones de visionados este vídeo. Entonces, bueno, y también he puesto aquí este pequeño sticker aquí, esta pegatina, que significa Stop Smitsy, es Sorry mate, I didn't see you, perdona tío, es que no te vi. Y es lo que dice todo el mundo cuando tiene un accidente con un ciclista, ¿no? Y apela a esa invisibilidad a veces que tenemos los ciclistas y esa necesidad de visibilidad, justamente era el título de mi ponencia, el que empujó de nuevo TFL a hacer esta campaña. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13, but did you see the moonwalking bear? The answer is 13, but did you see the moonwalking bear? The moonwalking bear, the moonwalking bear. Bueno, es fácil perderte algo que no estabas esperando, que no anticipabas. Entonces, vigila a los ciclistas, mira por los ciclistas. Como os decía, el tema de la visibilidad. Tenemos también a veces que cuestionarnos ciertos mensajes. Vuelvo de nuevo al tema del cuerpo, de la vestimenta, y en este caso, sobre todo en Londres y en algunas otras ciudades, se da mucho la situación de que la gente va con su chaleco, con cosas reflectantes, con luces por todos lados. A veces parecen árboles de Navidad, es una cosa casi exagerada y dices, bueno, ¿esto realmente está transmitiendo el mensaje que queremos, que es visibilidad? Vamos a ver si es verdad. Entonces, un investigador, Ian Walker, además bastante recientemente, dijo, vale, me voy a vestir de diferentes maneras, de todas estas que veis aquí, aleatoriamente me las voy a poner por la mañana y voy a hacer mi trayecto en la zona metropolitana de Londres. Voy a ver si con sensores de ultrasonidos detecto alguna diferencia en los coches que me sobrepasan, que me adelantan. La respuesta fue que no había diferencia, salvo en un caso, cuando él llevaba el atuendo de policía grabación con cámaras, este de aquí, estos de aquí, entonces vio una diferencia de 5-6 centímetros en el adelanto. Hizo este experimento, si no recuerdo mal, más de 200 veces, así que la muestra era bastante grande y obtuvo estos resultados. Otro tipo de mensaje que es recuperar el espacio, la reapropiación del espacio. Y quisiera apelar no solamente al espacio físico, aunque quizá gráficamente, si la campaña es visual, el espacio físico es el que más se puede transmitir, sino también al espacio más etéreo. Un espacio que puede ser cohabitación, pero que significa respeto y que se pueda utilizar el espacio compartidamente, en calma y con libertad para todos los usuarios y respeto. En este caso, son dos imágenes gráficas muy parecidas, sorprendentemente. Cuando las rescaté de mi base de datos, pensé, anda, es casi lo mismo, pero al revés. Entonces, la tarjeta Solred, que como sabéis se vincula a la compra de combustible para coche, pues decía, y todavía hay gente que viaja sin Solred, y había un carril bici. Bueno, pues esto es bastante peyorativo hacia los usuarios de bicicleta, porque está extrapolando que son unos desarrapados porque no tienen dinero para comprarse un coche y entonces no pueden tener la maravillosa tarjeta Solred que te hará descuento en tu gasolina, y entonces se tienen que conformar con ir en bicicleta. Bueno, algunos no estaríamos de acuerdo con eso. Y entonces se proponen otras cosas. Esta es una campaña que hizo un vodka, tampoco me preguntéis exactamente por qué la hizo una bebida alcohólica, pero es una campaña real que se hizo en Cataluña, ahí está Colón, y decía, si todo fuera tan perfecto como en absoluto, como en el universo que genera cuando tomas esa bebida. Y la imagen que mostraba era, pues bueno, que le dio la vuelta, todo el espacio era para la bici y en realidad el espacio reservado, el espacio más marcado, era el del coche, el espacio que era un poco la excepción, era el del coche. Ese es el mensaje que un poco transmitía. Os digo, se puede interpretar de muchas maneras, esta interpretación no es la única. Más mensajes, sobre todo de recuperación de espacio, me gusta mucho poner esta foto porque yo estaba por aquí cuando pasó y fue una de las primeras veces que lo vi en España, el Parking Day. Sí. El año pasado se hizo para la Semana de la Movilidad en Barcelona y tuvo una acogida muy muy buena, más de 45 asociaciones se sumaron a la asociación que lo organizaba y el Parking Day, como supongo que ya conocéis muchos de vosotros, pues es ocupar una plaza de aparcamiento de coche, aparcamiento regulado en calzada, en superficie, para colocar ahí otra forma de disfrute del espacio urbano. Puede ser cualquiera, como aparcamiento para bicicleta, con unas sillas para tomar algo, reunirse con la gente, hacer juegos, que vengan también niños y puedan estar ahí, etc. Entonces, son mensajes de reapropiación del espacio. ¿Cuál será mi sorpresa? Cuando, ya os decía, los dos anteriores estaban organizados por asociaciones. En este caso, el emisor era claramente un emisor no institucionalizado. ¿Cuál será mi sorpresa? Cuando veo un emisor privado con un mensaje de reapropiación del espacio en forma de Parking Day, que es nada más y nada menos el catálogo de Ikea del año pasado, pues aparecía un Parking Day. Bueno, pon Ikea en tu vida, pon Ikea en tu Parking Day, supongo que sería. Pero a mí me tocó mucho porque me pareció un emisor que no acostumbra a dar este tipo de mensajes, o sí, o hay algo que está cambiando, lo dejo ahí. Otros mensajes es claramente la identidad de la bici en la ciudad, integrarla en la ciudad. Y eso se puede hacer de muchas maneras. En este caso, pongo una campaña de Nueva York, ¿no? Bike like a New Yorker. Es tan sencillo como eso. Puede ser un Nueva Yorker e ir en bicicleta. Esto está dentro de ser un Nueva Yorker, la bicicleta, ¿no? Esa completa integración. Y pongo aquí Bicin por dos motivos. Por uno, porque, y no sé si lo sabréis, yo intuitivamente a priori no lo capté, pero sí, Bicin es BCN, es Barcelona. Es utilizar la ciudad, ¿no? Y a la vez, os decía, es un doble mensaje, porque las bicis del Bicin son azul, como en muchos sistemas de bicicleta pública, corresponden con el sistema de transporte público, para que se identifique con el transporte público. Y a mí eso me parece un mensaje muy claro de globalizar la bicicleta pública en la oferta de servicio de transporte público. Los mensajes de balance de estatus creo que son muy importantes, sobre todo cuando la utilización de la bicicleta no es tan alta. Esto es un mensaje de una asociación, a mí me parece impecable, de World Wide Fund en este caso, por eso pone un osito aquí. Y está claro que quiere decir que el estatus de la bici está al mismo nivel que el del coche, ¿no? Es brillante, es una bici perfecta, ¿no? Otros dos casos de balance de estatus, esto fue en Australia. Hay que decir también que investigando sobre Australia, sabéis que el casco es obligatorio allí, pero están surgiendo muchos anuncios en los que la gente va sin casco y eso está levantando un debate, porque resulta que la comunicación que están haciendo muchos entes privados es de ir sin casco porque quiere representar esa libertad, etc., pero es que está prohibido. Entonces, claro, no debería utilizar imágenes sin casco. En este caso, es otro tipo de campaña, es una campaña de nuevo de estatus y está diciendo, pues bueno, que si pierdes tu permiso de conducir, pues que la has cagado, que te tocará ir en bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, una asociación, en este caso no era una asociación, era un usuario, un tuitero, pues hizo un póster alternativo para contraponerse a ese mensaje, ¿no? Y dijo, bueno, de mientras, fuera de Australia, lo que pasa es que la gente se lo pasa muy bien en la bicicleta y no es ningún problema no tener licencia, ¿no? De hecho, la tendencia es que cada vez hay menos jóvenes que desean o que están sacándose las licencias de coche, ¿no? Bueno, mensajes de cambio, de cambio, de directamente cambia, cámbiate a la bici, cámbiate. Y este a mí me pareció muy gráfico, también de Transport for London, uno de los cambios de marchas es la bici, ¿no? Otros mensajes también, de nuevo generados por no institucionales y, como todos, por supuesto, la masa crítica es un mensaje muy poderoso, pues ya lo conocéis todos muy bien y, en este caso, la ciclonudista, aparte de recuperación del espacio, como todas las masas críticas, pues en este caso es un mensaje de vulnerabilidad muy claro, porque la gente va desnuda y, además, utilizan lemas, como pues eso, que solo tenemos nuestra piel y otros lemas similares. Este es de una reciente en Zaragoza. Y, de nuevo, a veces los mensajes ambientales, pues también los puede lanzar un privado, ¿no? Como es ese caso, las tiendas Natura, la línea Natura. Todos conocéis también esta matrícula maravillosa que ha estado durante muchos años acompañándonos, que es de Fundación Terra y que es un CD recuperado, reciclado, con una pegatina que pone no oil, no consumo petróleo. Vale, llegamos al caso práctico. Os quería mostrar una iniciativa en Londres en la que, bueno, os quería primero poner en contexto, porque el contexto es importante. Sabéis que han habido muchos muertos de ciclistas en Londres debido a choques con vehículos pesados. Es un tema muy importante allí. Es un tema que, bueno, hay pocos accidentes, pero los que hay son letales, evidentemente. Aquí os he puesto algunos datos. Y, entonces, pues, Transport for London, de nuevo, intenta enviar mensajes para los diferentes involucrados en este contexto para que se aborde ese tema de seguridad vial. Está esta campaña que mostraba a los ciclistas cuál era el punto muerto. Entonces, donde están esos ciclistas, no los ve, no les está viendo el conductor de camión. Eso es algo que quizá todos los ciclistas no saben. Y, entonces, bueno, también decir que recientemente también esto está llegando a las políticas públicas y que se están implementando medidas. Bueno, vamos a ver cómo van esas medidas. Pero, bueno, decir qué es el contexto y, bueno, qué hace el emisor institucional. Transport for London, de nuevo. Hay cosas buenas y malas de las campañas de Transport for London. Y, en este caso, pues, genera una implantación de pegatinas a gran escala con todos los agentes, todos los operadores de transporte en Londres, incluidos todos los buses. Y, no solamente camiones pesados, sino también vans, monovolúmenes, etc. Y, de repente, aparece por toda la ciudad, en todos estos tipos de vehículos, esta pegatina. ¿Qué siente el receptor cuando ve esa pegatina? Recuerdo, cyclists stay a back, o sea, ciclistas apartados, básicamente. ¿Qué siente? Que le están echando, le están diciendo, mejor utiliza un coche, o eres una víctima potencial, mejor te vas, o, bueno, no me importas. Entonces, estas son respuestas espontáneas, no institucionales, por supuesto, contra esta iniciativa, contra esta campaña de TFL. Y, bueno, hay más. La más famosa fue la de stay awesome, seguir siendo tan guays. Ciclistas, seguir tan guays. Y, luego, había una que cambiaba el objeto de la pegatina. Bueno, aquí el que se tiene que apartar no soy yo, es el otro, que es el que, además, puede hacer daño. En fin, una serie de mensajes ahí, yendo y viniendo, ¿no? Es un intercambio de mensajes, ¿no? Tras esta reacción, el emisor institucional se da cuenta que algo no está funcionando en su mensaje, que no era lo que quizás no estaba siendo sensible. Cinco minutos. Quista no estaba siendo suficientemente sensible con el receptor. Y, bueno, cambia un poco a mensajes un poquito más técnicos, bueno, un poco más respetuosos con la estancia compartida de los usuarios en la vía. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Pues, para deciros que el contexto de emisión, de recepción y del mensaje, y el mensaje en sí, es muy importante. En concreto, en este ejemplo. En otros ejemplos hemos visto otras cosas que no funcionaban, pero para que vierais un poco cómo funciona mi aplicación de este pequeño modelo, al análisis de una campaña en concreto y lo que eso ha generado, pues es que hay disfunciones ahí. No es tan fácil generar un mensaje, emitirlo, que alguien lo reciba, se descodifique como es deseado, etc. Entonces, algunas reflexiones. Esta es mi última diapositiva ya, y aquí he puesto reflexiones que me iban surgiendo también a medida que iba haciendo la investigación y creando esta presentación, etc. Y bueno, también si queréis las recuperamos al final de la mesa para comentar o si tenéis alguna aportación. En fin, que hay que diseñar el mensaje en función de los perfiles de recepción. También va a funcionar un poco como resumen de lo que ya he dicho. Preguntar y escuchar a los receptores, el tema de la participación. Pues, en este caso de las pegatinas, haber cogido y haber dicho, bueno, ciclistas, ¿qué queréis que pongamos aquí? ¿Qué os parecería más lícito? ¿Qué os ayudaría más? ¿Qué creéis que generaría mayor impacto en correspondencia con los objetivos que tenemos? Que es que muera menos gente, que sean más seguras las calles, etc. Luego, ponerse en los zapatos del otro. El emisor debe conocer el contexto que tiene el receptor. A veces lo ignora. A veces es el que genera esta campaña. No ha ido nunca en bicicleta. O a veces no sabe qué grupo está más afectado por ese mensaje y no lo dirige al grupo adecuado, etc. Trabajar en el mensaje no es solamente enviar algo, sino marcar unos objetivos y optimizar los canales también. A veces los canales también hay que elegirlos. Tenemos mucho, como os he dicho, como os he explicado antes. No solamente son los que todos ya conocemos, sino que sobre todo ahora con las redes sociales, pues a veces, bueno, ¿dónde envío esto? ¿A Facebook? ¿A Twitter? Hay que pensarlo antes. Hay que pensar en los objetivos que hay ahí detrás. Y entonces trabajarlo y enviarlo ya con un target, ya más dirigido. Por supuesto, evaluar la elegibilidad. ¿Qué pasó a Transports for London? Lo aplicó masivamente antes de ver qué pasaba con ese mensaje, cómo reaccionaba la gente. La evaluación, como siempre, como en todas las políticas, como en todas las iniciativas, es muy importante. El análisis crítico del discurso es una herramienta que puede ayudar a ver qué posibles desequilibrios de poder hay ahí. Si hay un mensaje que está dejando fuera gente, si hay un mensaje que está abusando de un poder que no tocaría, etc. Es también un ejercicio interesante. Se ha aplicado mucho al periodismo y a la comunicación el análisis del discurso. Por último, ya os decía, cuando os he explicado los diferentes estereotipos que había, pues que trabajamos un poco para romper esos estereotipos, sobre todo los negativos, asociados a movernos en bicicleta de los ciclistas. Y hay que trabajar hacia una aceptabilidad de la bicicleta, una aceptabilidad de, bueno, podemos ir en bici, podemos cohabitar, todos tenemos derecho, etc. Y nada, pues simplemente hacer esta reflexión. Me comentaban antes que las preguntas mejor después de todo el panel, así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.